Echa papito Poder Te devuelvo Te devuelvo Echa papito Para mí acabó Todo esto no vuelve Para mí terminó Toda esta odisea Yo no quiero más Ya no quiero saber Lo que sea contigo Pues yo ya me cansé Y yo sufrí por ti Y no aguanto ya más Todas estas veces Y de tenerme marchando Lo que sea contigo Haga mi vida y te devuelvo Que nada te verá Te devuelvo Tus vestidas Las que siempre Te creía Te devuelvo Tus promesas Son las todas A mí no me interesan Te devuelvo Tu destino Ser la otra No conmigo Te devuelvo Hasta la perdida Y sin nada de llanto Tus vestidas Tus vestidas Las que siempre Te creía Te devuelvo Tus promesas Sobre las dudas A mí no me interesan Te devuelvo Tu destino Ser la otra No conmigo Te devuelvo Hasta la perdida Te devuelvo Tus promesas Tus promesas Te devuelvo Te devuelvo Tus vestidas Las que siempre Te creía Te devuelvo Tus promesas Tus promesas Tus promesas A mí no me interesan Te devuelvo Tu destino La otra No conmigo Te devuelvo Hasta la perdida Poder Poder Te devuelvo Te devuelvo Tus mentiras Las que siempre Te devuelvo Te devuelvo Tus promesas Tus promesas Sobre las dudas A mí no me interesan Te devuelvo Tu destino Ser la otra No conmigo Te devuelvo Hasta la perdida Yo Pati Poder Poder Ya acabo Ya acabo Muy buenas noches Puerto Rico Me siento Me siento más que contenta De estar esta noche Con todos ustedes Agradezco A la gran familia De Sistema 112 Y a Tele11 Y a Tele11 Y a todos los organizadores De la zona imaginaria Y seguimos Paramos Seguimos Seguimos Paramos Pero no Pati Pati No quiero llegar No tengo mil Puras Querés Pero no te creo Por qué seducir Sin mi cuenta Y llevarme a tu leche Y saciar tus deseos Beberte mi aliento En solo un momento Y luego dejarme Dormida en el aire Pero no Yo quiero algo mal Yo quiero sentir Tu respiro en mi pecho Para despertar Pero no Yo quiero algo mal Yo quiero un amor Que comparta tu vida Una eternidad Pero no Oh no No quiero dudar Yo no estoy segura De lo que me cura Prefiero cerrar ¡Esta mano arriba! ¡Puerto, grito! ¡Puerto, grito! Pero no Pero no ¡Ay no! Yo quiero algo mal ¡Oh sí! Yo quiero sentir Tu respiro en mi pecho Para despertar Pero no Yo quiero algo mal Yo quiero un amor Que comparta tu vida Una eternidad Pero no Yo dejo un lugar Yo no estoy segura De lo que me cura Prefiero enterar ¡Ja! ¡Esta papito! ¡Conmigo Puerto Rico! ¡Y dice! ¡Esta! 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 ¡Ustedes! ¡Esta! 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 Yo quiero que todos ustedes Te he gozado, yo quiero algo más Compartilidad, te he gozado Te he gozado, te he gozado Te he gozado, te he gozado ¡Fuego, amigo! ¡Echa! 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 Y llegó el momento de decirle Bayamón Hay gente de San Juan, Bayamón, Carolina, Caguas Hay gente del área Sur Ponce, Mayagüez ¡Puerto Rico! Y ahora vamos a decirle a todos nuestros papitos Que tú eres ¡Esa! 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 ¡Manos arriba! Cada camino que piso me lleva hacia adelante En uno de mis cinco sentidos se olvida después Entre las vacas de las dos, mi vida ha caído Va siempre un niño, es mi sombra que no es ni un polo de niña Estar con el sol Como no duermo, no vivo, pensando en tu amor Siempre creí que los de los eran un cuento Y con el izquierdo que recién encontró Que me lo iba a decir, que también a mí me robaría la razón Mío, ese hombre mío A ver, ya se lo digo, mío, mi vida para ti es el mío Ese hombre es mío Soy una leónense, puesta a luchar Dándole a salvar lo que quieras, morir o matar La vida no vale nada, cuando a quien amas va a matar los sueños en tu corazón Sé que sería feliz, si un día por fin el me quiera a mí Y dice Mío, ese hombre es mío, 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 mi vida para ti es el mío Y quererte que es el mío, todo es el mío, 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 mío Ese hombre nada ni nadie me lo quitará Que quede claro Nada en el mundo nos separará ¡Ese, papito! ¡Ese, papito! La vida no vale nada, cuando a quien amas va a matar los sueños en tu corazón Sé que sería feliz, si un día por fin el me quiera a mí Y dice Mío, ese hombre es mío A mí, mi amor, mío, 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 mío Para siempre es mío Quiere ser que es mío Con un ameno, mío, 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 mío Ese hombre es mío Ahora yo quiero que todos ustedes la canten Pero principalmente las mamitas Que saquen sus niñas para afuera Para que demuestren que ustedes son las leonas ¡Fuertorrico! 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 Este hombre es mía, este hombre es mía, gracias por ver el rito ¡Eso es papito! Dios me lo bendiga y sigan disfrutando y sobre todo no olviden que para cada uno de ustedes ¡Muchas! ¡Pero que muchas cosas bonitas! ¡Quiero!